Yo no dejo de amarte Mientras exista en la tierra Ay, yo no puedo olvidarte Porque muero de pena Caro, tú eres mi pareja Me lo dice el corazón Caro, tú eres mi pareja Me lo dice el corazón Tú tienes el alma buena Sencilla, doble y sincera Por eso te di mi amor Tú serás mi compañera Estirpe eres de mi tierra Ejemplo de mi región Y el señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Carlos Y aunque sabes cantarle A una pareja de enamorados Te pido Cantale a esa mujer Cántale a esa mujer Cántale a esa mujer Haciendo a esa mujer Y que no te dices Haciendo a esa mujer CH3 Cántale a esa mujer Cántale a esa mujer y,衝ón and Llora, guitarra, llora Pero de alegría Me llora En lo más apartado De mi pecho hay un sitio Donde tengo cuadrado Un recuerdo bendito Claro, yo te necesito Como las plantas al sol Claro, yo te necesito Como las plantas al sol Como el sacerdote grito De mirar no hay un poquito Rezar Padre y Redentor A ti siempre te lo he visto Y adorarte su presencia De inmensa fe y devoción ¡Eso, comparejando, eso! ¡Ándale bonito! ¡Su futura esposa! Señor de mi baño Y de todo el pueblo americano ¡Vamos a saber cantarle A una pareja de enamorados ¡Vamos a cantarle a esa mujer! ¡Cántale a esa mujer! ¡Vamos a cantarle a esa mujer! ¡Wakượ! Venga a esa mujer ¡Vamos a cantarle a esa mujer! ¡Vamos a cantarle a esa mujer! ¡Vamos a cantarle a ese mujer! ¡Chantarle también a esa mujer! ¡Cántarle a la Марa Carole!